Tres personas fueron capturadas por la Policía Nacional por diferentes delitos. También se logró la captura de alias Candado, miliciano de la guerrilla del ELN y quien había atentado varias veces contra la policía en Arauca. El director de la Policía Nacional entregó un balance de los operativos realizados en las últimas horas en el departamento de Arauca. Es así que se logró la captura de tres delincuentes. Fueron capturados tres sujetos, tres sujetos y fue rescatado un menor de edad. Esto fue una operación contra un grupo de crimen organizado específicamente en la ciudad de Arauca. Entre los capturados se encuentra alias Robert, se encuentra Coirán, alias Richa y el menor de edad. En el procedimiento de allanamiento y registro fueron halladas tres armas de fuego, cinco celulares y una motocicleta que tenía origen venezolano que por supuesto aparentemente fue hurtada. Estas personas fueron capturadas por delitos como fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, concierto para elegir con fines de tráfico, de narcotráfico y homicidio. Importante destacar aquí que la estructura estaría encargada de materializar homicidios para el control territorial del expendio de estupefacientes. El alto oficial dio a conocer que alias Robert era el encargado de coordinar los homicidios en el municipio capital. Es así como era alias Robert conocido como el encargado de la coordinación de los homicidios en este sector y del control de los expendios de sustancias psicoactivas, específicamente en tres lugares, en Miramar, en San Luis y en Santa Fe. Estas capturas permitieron el esclarecimiento hasta el momento, de acuerdo a la información obtenida, de vinculación con siete homicidios y con tres casos de lesiones personales. El director general de la Policía Nacional, general Oscar Ateor Túa, aseguró que se capturó a alias Candado, cabecilla de la guerrilla del ELN. Fue capturado el sujeto conocido como Juan Francisco Hurtado Romero, alias Candado, un hombre de 33 años, capturado en Cravo Norte. Esta persona es requerida por el delito de rebelión en el municipio de Cravo Norte, al norte del departamento de Arauca, pero vinculado directamente con la organización criminal ELN. Llevaba diez años delinquiendo en la red de apoyo al terrorismo de la comisión Rafael Villamizar del ELN. Además, en los últimos cuatro años es reconocido como un cabecilla de la comisión Rafael Villamizar. Era encargado de qué? Específicamente del cobro de extorsiones a los gremios productivos de la localidad de Arauca, de Puerto Rondón y de Cabo Norte. También dio a conocer los ataques que alias Candado cometió contra la Fuerza Pública en el departamento de Arauca. No se pudo determinar que él participó y coordinó acciones ofensivas contra la Fuerza Pública, mediante el lanzamiento de artefactos explosivos, específicamente contra el CAI primero de enero, y esto fue realizado en el año 2019. Con esta captura, indudablemente, se afecta la red de apoyo al terrorismo y se puede demostrar el vínculo terrorista en contra de nuestra Fuerza Pública. La Policía Nacional seguirá con la labor de inteligencia para poder identificar a los milicianos de la guerrilla del ELN y las disidencias de la FARC.